Esto es el Ollido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando otra vez en el Puffing Dreams, donde normalmente grabamos pero en la planta de arriba. Hoy grabamos dentro del propio local. Y tengo aquí a mi amigo José Ignacio Vega, que es doctor en turismo, experto en patrimonio, turismo, prosperidad económica a partir del turismo y de cómo este pone en valor el patrimonio y con el que queremos hablar de todos estos temas en un país, España, que ha sido ya el segundo país más visitado a nivel turístico del mundo. Y que tú planteas que alrededor del turismo, más allá a veces de la exposición mediática que se hace de los problemas del turismo, hay un fondo muy interesante a reivindicar. Son cuatro conceptos que hemos hablado a veces donde me hablas de patrimonio, turismo, prosperidad e identidad. Que acaban conduciendo además a la virtud de un sano patriotismo, liberado de ideologías políticas. Un sano patriotismo fruto del encuentro con tu patrimonio y con tu identidad, que has conocido a través de una herramienta turística que te ha permitido acercarte a un lugar. Bien, pues con ese punto de partida, somos todos oídos. Bueno, pues nada, sabes que soy un gran fan tuyo y por lo tanto estoy muy feliz de compartir esta charla hoy contigo y desplegar sobre estos aspectos que efectivamente han sido gran parte de mi vida ya. De tus estudios, media vida. Estudios y de todo. Y efectivamente esos cuatro conceptos que ya los hemos comentado yo creo que son fundamentales. Por un lado, más allá de la expansión mediática de las cosas, que al fin y al cabo es lo que les llega a la gran mayoría de la gente, el turismo tiene un concepto, por un lado filosófico, social, humano, yo creo que es trascendental, diría yo. Y por otro lado, el turismo es mucho más. Hoy día ya se ha convertido en una ciencia casi poliédrica, que tiene un aspecto, diría yo, casi científico, académico. Sí, que es el que has trabajado en profundidad. Que es el que he trabajado y en el que además, pues España precisamente se está posicionando cada vez más en ese sentido, aunque haya ciertas lagunas. Y luego, por otro lado, el patrimonio como la herencia. Al final, el patrimonio como el significado literal de la propia palabra, de lo que viene de nuestros padres, de un solo padre, que no deja de ser la patria en sí mismo, como ese continente de un montón de legados y herencias, que nos dice a todos quienes somos, qué debemos ser en el futuro y también lo que nos dice muy importante, qué es lo que no debemos ser nunca. Y a partir de ahí, la fusión de las dos cosas que permite, como está ocurriendo en muchos países, enriquecer, crear prosperidad económica y también podríamos hablar de enriquecimiento social, ¿no? De bienestar social. Por lo tanto, son aspectos muy interesantes que habitualmente no se profundizan en ellos, en un país donde el turismo se está convirtiendo en un motor económico, pero de una manera poco científica, diría yo, para por lo menos poder salvar los problemas que están surgiendo actualmente. Claro, porque tú me decías que el rasgo característico de la deriva a la que parece que va el turismo en España es una ausencia de planificación y de conciencia de cómo el turismo puede poner en valor el patrimonio histórico, paisajístico, cultural, gastronómico y que si se planifica bien, eso no solo genera prosperidad, sino que genera encuentro de los propios nacionales, por decirlo así, con ese patrimonio, pero también del visitante, que se enriquece al encontrarse con el patrimonio que hay en España. Entonces, tú lo que dices es que no hay una planificación, no hay un trabajo técnico respecto del turismo y lo que está ocurriendo es que es de una manera desordenada y a partir del reclamo sol y playa, se pone en marcha. Algo que funciona económicamente, pero que a medio o largo plazo puede dar problemas. Hablábamos antes, por ejemplo, de Barcelona, en que aparentemente, como no se ha planificado, eso está dando ya un problema. Sí, está dando un problema por la falta de planificación. De hecho, la falta de planificación, de tener un método, de saber un poco el camino que hay que seguir, provoca desajustes, desequilibrios y los desequilibrios provocan problemas de todo tipo. En Barcelona, efectivamente, en Barcelona hemos asistido, estamos asistiendo a un incipiente movimiento turismófobo, donde hemos llegado a una serie de episodios que rozan casi lo cómico, como es apedrear turistas, por ejemplo, o que haya una serie de personas que pintan en las calles turistas terroristas, por ejemplo, en un país como España. Y eso se produce por los desajustes que provoca la falta de planificación. Sin entrar en detalle, en el caso de Barcelona, podemos entrar luego si quieres para poder analizar casos concretos o ejemplos concretos, el turismo, como he dicho antes, no solamente permite enriquecer los lugares, sino que el turismo, al final, desde su aspecto social, es un fenómeno social que permite las relaciones humanas en el propio viaje, en el propio proceso de los viajes. ¿El encuentro con otras personas? Claro, porque siempre se producen encuentros entre las personas que viajan, que utilizan su tiempo libre y su libertad económica, digamos, a través de los ahorros, por ejemplo, para emplearlo, en viajar, y se producen esos encuentros con los residentes, con las personas que están en esos otros lugares donde nosotros viajamos. Esas relaciones humanas, si están bien planificadas y bien diseñadas, siempre son prósperas. En todos los aspectos, no solamente en el personal, económico, espiritual, incluso... Efectivamente, incluso se habla en algunos estudios de antropología social y antropología turística de cómo esas relaciones humanas son enriquecedoras. Por ejemplo, en el Camino de Santiago hay un aspecto trascendental de cómo se produce durante un recorrido una serie de encuentros donde la gente ya va predispuesta al encuentro con el otro, más o menos en unos mismos perfiles, digamos, espirituales, y al final esas personas o esos viajeros no son ni más ni menos que los componentes, en este caso, de un producto turístico que no es ni más ni menos que el Camino de Santiago. Claro, ahí esto me recuerda a una conferencia que pude escucharte en Toledo sobre el tema, que si Barcelona sería un ejemplo de un turismo mal planificado y que está generando una disfuncionalidad y un problema de convivencia, el ejemplo de un turismo cultural, patrimonial, enriquecedor y saludable y bien hecho en España sería el Camino de Santiago. Donde tú decías que en los años 80 en España la gente no hacía el Camino de Santiago, lo hacía Fernando Sánchez Dragó, escribía el libro y tal, y poco más, y a día de hoy el Camino de Santiago es una cosa universal. Efectivamente. Donde un estudiante en California termina los estudios y dice me voy a hacer el Camino de Santiago. O un señor se jubila en Alemania y se va a hacer el Camino de Santiago. O a un chico le deja la novia y dice me voy a hacer el Camino de Santiago. Sí, o un sintonista pinagüense viene a hacer el Camino de Santiago porque necesita vivir esa espiritualidad específica. O sea, ella va a hacer una película sobre el Camino de Santiago. Claro, de ese camino. Y eso además trasciende absolutamente a todos los demás. Sin embargo, el continente una vez más es el propio proceso turístico. Es decir, eso permite enriquecer a lo largo del camino a una serie de poblaciones y a una serie de actores al final que intervienen en todo ese proceso turístico. Es que además esa economía permite recuperar algunos aspectos patrimoniales como pueden ser bienes inmuebles que están abandonados. Iglesias abandonadas, servicios pueblos. O incluso pequeños objetos a lo mejor intangibles, fenómenos intangibles como pueden ser algunas tradiciones o algunos flores. Que se van incorporando a eso como ingredientes de la experiencia turística del viaje o del camino. El camino enriquece al final a todos los niveles una serie de comarcas. Claro, entonces yo hablaba en ese momento del Camino de Santiago porque tuve la oportunidad de conocer de primera mano a los técnicos y al gerente que gestiona el Camino de Santiago como producto turístico y que está piramidalmente por encima de las distintas comunidades autónomas por donde pasa... Por eso posiblemente en un 95 o 98 o 99% sabemos que el Camino de Santiago hoy es un ejemplo turístico de control y de inspiración y que está creciendo de esa manera y que está poco a poco permitiendo un enriquecimiento en muchos aspectos. No solamente económicos sino de recuperación patrimonial y no olvidemos que vinculado a la esencia propia del Camino. Eso es clave. Porque claro... No ha habido adulteración... Claro, o sea, el Camino de Santiago que se hacía en el siglo XIII, por ejemplo, o en el siglo XIV, las personas que se motivaban para hacer el Camino de Santiago aunque finalmente el objetivo religioso, pur y duro, fuera otro, la propia experiencia espiritual a lo largo del Camino coincide posiblemente en un 90% con la experiencia espiritual de los ateos que hagan el Camino hoy. A día de hoy. Exacto. Por lo tanto... Por lo tanto... Por lo tanto, por dentro igual de algún modo les abre, les eleva la conciencia, la experiencia en sí que todo el mundo dice, ¿no? Que ha sido mejor para ellos, les cambia la vida. Entonces se produce ese paralelismo entre el peregrinaje medieval y el peregrinaje... Es algo que no se estudia o que no se buscan esos paralelismos para, digamos, argumentar lo bueno del turismo, pero sin embargo es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo menos bajo mi punto de vista. Continuando entonces con lo que planteabas, aparentemente pones sobre la mesa dos cuestiones. Por un lado, el desarrollo de una planificación turística capaz de desarrollar los elementos de prosperidad, identidad, patrimonio, incluso patriotismo, como pueda ser el Camino de Santiago, un ejemplo de un turismo bien desarrollado. Y en Barcelona, donde aparentemente se ha hecho lo contrario. Donde se ha producido esa vulgarización. Entonces, es fácil para quien nos escuche decir, oye, es que mayormente en España están ocurriendo esas cosas. Nosotros somos de Toledo los dos y vemos como en Toledo se está produciendo la parquetematización de Toledo. Venecia está parquetematizada, Carcasona está parquetematizada. Bueno, pues frente a esas parquetematizaciones, ¿cuál es la propuesta que tú pones sobre la mesa? ¿O qué herramientas o orientaciones das para evitar esa deriva? Y sobre todo para también a la gente que tiende a sospechar del turismo como un elemento que al final va... Maligno. Maligno, exacto. No, es que el turismo es maligno porque... Los turistas son terroristas, ¿no? Y quitan autenticidad a Toledo. Bueno, quitan autenticidad a Toledo porque a lo mejor Toledo se está estandarizando. Que es una cosa que tú hablas mucho de cuando el producto se estandariza, el elemento realmente identitario y auténtico se pierde, ¿no? Bueno, Toledo queda, no sé si queda uno o dos talleres de forja de espadas artesano, pero estoy convencido que si no hubiera sido por las decenas y decenas de miles de espadas que se han llevado desde los años 60, ya estarían cerrados hace mucho más tiempo. Eso no hace falta estudiar matemáticas para hacer una regla de tres. De cualquier manera, la planificación es importante porque si no, como he dicho antes, provoca desajustes de todo tipo. Yo creo que hoy día, y eso lo recoge ya la ONU y lo recoge la Organización Mundial del Turismo como principio fundamental, la sostenibilidad es necesaria y no se pone en duda a la hora de desarrollar el turismo. Pero no olvidemos que la sostenibilidad, desde que se definió el informe Brundtland como mundialmente reconocido en todo el planeta para tener una idea clara de qué era la sostenibilidad, maneja tres componentes o tres áreas de desarrollo que además deben estar absolutamente integradas. Por un lado, la conservación ambiental, la conservación de los recursos ambientales o de la identidad, por ejemplo, o de los rasgos humanos o del folclore ancestral de unos residentes de un pueblo, de un territorio. Por otro lado, la aceptación social, por lo que algunos expertos definen como el bienestar social del territorio donde se desarrollan los proyectos. Y por otro lado, un campo muy importante que es la viabilidad económica de la sostenibilidad y la posibilidad de que la sostenibilidad, el desarrollo sostenible o el turismo en sí mismo sea capaz de mejorar, no crear economía, mejorar la economía, lo que es la prosperidad, es decir, prosperar a medio plazo en el futuro a los residentes o a las personas que viven en un territorio. Por lo tanto, la sostenibilidad es fundamental y no se aplica en muchos casos. Ni se entiende cómo se hace. Ni se entiende cómo se hace. Ni lo que implica el trabajo de sostenibilidad. Claro. En España, por poner un ejemplo, durante mucho tiempo, desde los años 70 hasta ahora, hemos estado viviendo unos procesos de protección patrimonial en general, no de conservación, que han permitido, en cierto modo, tener los recursos que disponemos hoy, tanto naturales como culturales, a base de prohibir y de ser proteccionistas pasivos de los recursos. Pero eso ha llegado hasta donde ha llegado y ahora tenemos que pasar a otra fase, en mi opinión, bastante más avanzada en lo que yo llamo la conservación proactiva de los recursos, que permite, además, generar economía y que permite, en muchos casos, que esos recursos se mantengan activos económicamente o se autofinancien, que es uno de los problemas que tenemos con el patrimonio en general español, que es muy amplio y muy importante. Y con respecto a lo que decías de la vulgarización, de la estandarización, el problema que ocurre en muchos destinos turísticos, en muchas zonas, en muchas ciudades, es que esta sostenibilidad no se aplica. No se aplica, por regla general, o porque no existen los planes, no hay una planificación, o porque la planificación existe pero directamente no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque no hay políticas turísticas. En un país donde no hay ni siquiera un ministerio de turismo que gestione científica, académica y económicamente, ese 15% del PIB nacional, no vas a pedir que en un pueblecito de 3.000 habitantes, que es un gran destino turístico, pues haya una concejalía que gestione el turismo científicamente en el pueblo. Pero tú reivindicas que España tendría que tener un ministerio del turismo. Es nuestro petróleo, por decirlo así, 15% del PIB, 80 millones de visitantes. ¿Cómo es posible que no haya un ministerio con unos técnicos y unos profesionales que gestionen el turismo en España para que se planifique, para que señalen los indicadores, que me hablabas antes de que tiene que haber unos indicadores que señalen cuando esa sostenibilidad se está rompiendo, cuando hemos llegado al techo de sostenibilidad, entonces el indicador te advierte de que ya estás pasando la barrera y hay que modificar... Cuando has llegado al techo o cuando no has salido ni del umbral. Ni del umbral, exacto. Porque claro, muchas veces hablamos de insostenibilidad, de turismofobia y de las maldades del turismo, pero no sabemos con ciencia cierta en qué situación real está la insostenibilidad de un destino o si la turismofobia de Barcelona la están produciendo dentro de millones de habitantes o un grupo de 50. Bueno, pues eso no es turismofobia. Eso es que hay 50 personas... Activistas lianodas. Que tienen una serie de actitudes o en un... Hablando de un Toledo que ambos conocemos, si tenemos en cuenta que de las 85.000 personas que viven en la ciudad, pues hay 400 vecinos más o menos organizados que piensan que el turismo es una lacra. Bueno, pues hablando de justicia social y de sostenibilidad económica o de la aceptación social que debe contemplar la sostenibilidad, tú no puedes sacrificar el bienestar social de una ciudad donde viven 80.000 personas por la opinión de 400. Creo que eso, hablando de justicia social, lo entiende cualquiera. Por lo tanto, la sostenibilidad, como decía antes, no se aplica porque hay falta de políticas turísticas. España no dispone de un ministerio de turismo. Fíjate que yo enfocaría ese planteamiento desde otra perspectiva para que los que están viendo este vídeo lo entiendan rápidamente. ¿Cómo es posible que un país que tiene 15 parques nacionales, 15 ciudades patrimonio de la humanidad, que además es la segunda potencia mundial en llegadas internacionales de turismo, que genera una economía que, aunque no se explique muy bien, ha salvado de la catástrofe económica este país por los impuestos que genera, ¿y cómo es posible que además un país que es la segunda potencia mundial en reservas de la biosfera después de Estados Unidos todavía tenga 4 millones de parques? Por lo tanto, ese esplantamiento, a lo mejor desde ahí alguien lo puede entender un poco y ¿cómo es posible que todo lo que he descrito anteriormente, además, el Estado lo contemple como un lastre? Es un lastre público, un lastre estatal, que además solo genera gastos y que para no dar problemas lo congela, la congelación de los bienes, que lo llamo yo, de los bienes públicos, de los bienes inmuebles que son de carácter público, los congela, es un lastre catastral porque genera un montón de gastos, pero se es incapaz de generar riqueza, prosperidad en un país que además tiene 4 millones de parados. Por lo tanto, el turismo aquí aparece como una herramienta, como todo un sistema económico, como dicen algunos doctores economistas que trabajan en turismo, un sistema económico, un sistema poliédrico, ¿no?, que es capaz de dinamizar todo esto. Pero claro, tú sabes que tanto en el patrimonio, sin entrar en detalles de la identidad, que lo podemos ver ahora, y en turismo hay detractores del turismo que piensan que todo tiene que ser público y que el turismo además arrasa económicamente con todo y luego están los otros que piensan que el turismo tiene que hacerlo todo y que hay que construir hoteles por todos sitios y entonces estamos manejando dos extremos absolutamente opuestos, ¿no? Sin embargo, yo creo que el punto del medio es posible, la sostenibilidad es posible, pero es necesaria su planificación. Y la planificación, como bien has dicho tú, con los indicadores que se hacen mediante métodos científicos que... Claro, aquí la cuestión es que tú estás poniendo sobre la mesa que el turismo requiere de un trabajo técnico, de un trabajo científico, y que ese trabajo técnico y científico tiene que ser capaz de detenerse en dos elementos, la prosperidad, pero al mismo tiempo el patrimonio y la identidad, el sostenimiento de una identidad, de una autenticidad, de un casticismo, por decirlo así, que hay alrededor de los lugares. El turismo no puede ni vulgarizar ni banalizar la identidad, el patrimonio y el casticismo de los lugares y al mismo tiempo tiene que ser capaz de generar esa prosperidad. Y esto requiere de un trabajo técnico, de un trabajo científico, de unos profesionales que en el ámbito político en España brillan por su ausencia. No hay un Ministerio del Turismo capaz de estar, bueno, pues reflexionando sobre estos temas. Sí, además, a todo esto yo añadiría la capacidad de análisis. Es decir, la capacidad de analizar las circunstancias, los procesos y los destinos. Hay un concepto que se maneja mucho en turismo, que son los ciclos de vida de los destinos, de los productos, que lo que hacen es poner encima de la mesa en qué parte del ciclo de vida, en parábola, se encuentra, por ejemplo, una ciudad, un destino. Por ejemplo, Toledo o Barcelona. ¿En qué parte del ciclo de vida? Para, a partir de ahí, ajustar o tomar medidas correctoras que corrijan, valga la redundancia, esos desajustes. Pero estas cosas no se hacen, y mucho menos con métodos científicos que ya existen. Y luego hay una parte muy interesante con respecto a la identidad y al patrimonio, que es un poco mi pasión desde hace muchos años, que es la recuperación de ese patrimonio olvidado, de ese patrimonio de hecho, por red en general, en zonas rurales o zonas remotas. ¿Y por qué? Fíjate que hay una relación directamente proporcional y absoluta entre la ragueza o la singularidad o la exclusividad de algo y el interés del viajero, del turista, por conocerlo. Cuando una ciudad que es conocida por su impronta paisajística, como es el cerro de la ciudad de Toledo, que empieza a vulgarizar toda su identidad y empieza a estandarizar absolutamente todo, hasta los souvenirs, puede perder esa exclusividad y esa identidad y con el tiempo puede perder el posicionamiento del estilo. Muchas veces morimos de éxito y tú dices, bueno, eso es imposible, porque Toledo lo visita muchísima gente, cada vez más. Pero es que no tenemos referencias. Entonces, volvemos a la misma pregunta, ¿cómo es posible que una ciudad como Toledo, con lo que tiene Toledo, tenga todavía miles de parados entre 25 y 35 años, que son tan jóvenes y que tienen que mal vivir o mal trabajar por 800 euros en grandes superficies a las afueras de la ciudad? ¿Es esto posible? No debería ser posible. No debería ser posible que una ciudad como Toledo, con ese patrimonio tan tremendo que tiene, acepte el desempleo. Y si lo acepta, es insostenible. El turismo que se está dando en Toledo es insostenible. Quizá, fíjate, y esto a lo mejor a mucha gente no le guste, quizá porque la insostenibilidad y el desajuste venga no en el techo por el crecimiento, sino por el umbral. No se está desarrollando el turismo como se debiera y donde se debiera. Y además se está desarrollando de manera estandarizada. Claro. Mucha gente dice, no, no, Toledo, por ejemplo, u otras ciudades, Toledo no puede admitir más visitantes. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué datos científicos, académicos, matemáticos están encima de la mesa para asumir eso? No, es que está masificado. Vamos a ver. Toledo tiene masificada dos calles. Dos calles de uno de los cascos antiguos amurallados más grandes del mundo. Dos calles. Por lo tanto, tenemos un problema de masificación y de concentración de visitantes en una zona muy concreta. Bueno, es que la impresión que me da a mí, también que sabes que estoy metido en el mundo del turismo, es que esto, en la medida en que no se planifica, no se estudia y no se trabaja, se deja libre al bur de los actores económicos que participan. Y el libre al bur de los actores económicos que participan en la explotación turística de un escenario patrimonial o paisajístico, del tipo que sea, esa libre concurrencia, si no tiene un norte que el oriente, acaba siendo, como se suele decir, una merienda de negros. Una merienda de negros en la que, además, se produce la banalización del producto, la banalización de la ciudad, la estandarización de la experiencia turística. Nadie jamás puede salir beneficiado de esa situación que estás describiendo. Eso está en marcha, yo lo veo. Toledo debe estar en marcha en media España. Efectivamente. Y te voy a decir por qué desde mi punto de vista. Antes hemos hablado de que hay una falta del Ministerio del Turismo. También he dicho que si no hay un Ministerio del Turismo en España, con lo que supone esta industria o este sistema económico que hay en este país, ¿cómo vamos a exigir o a pedir o a tener en cuenta que en un pueblecillo haya una concejalía que se tome el turismo como algo académico? Bueno, evidentemente es casi imposible. A partir de aquí, lo que sucede es que los gobiernos locales, regionales, provinciales y también nacionales o de Estado, no tienen políticas turísticas de Estado. No hay políticas turísticas. Mientras que un ayuntamiento se preocupa mucho en sacar políticas sanitarias, políticas de tráfico, políticas urbanísticas, políticas de gestión de residuos, política del agua, política de sanción del aire, de turismo jamás saca políticas. En Castilla-La Mancha, más lejos, tenemos una ley del turismo de qué año. No sabes tú mejor que yo. Bueno, 1999. Por lo tanto, han pasado ya 18 años, camino de 19. ¿Tú crees que una ley de turismo es actual y puede gestionar un sector tan dinámico como es el turismo con 19 años? No, evidentemente no. Bueno, pues esta es la preocupación que tenemos y esto ocurre en muchos países. Hay regiones que avanzan más que otras. Sí, están mejor organizadas, mejor organizadas. El País Vasco está bien organizado. El País Vasco, por ejemplo, etc. Entonces, claro, hay una falta... de interés político por ser intervencionista en el turismo. También hay que tener en cuenta la anarquía turística que existe, la anarquía administracional, de administraciones que tenemos con todas las comunidades autónomas. Claro, hay que tener en cuenta que las competencias en turismo las tienen las comunidades autónomas. ¿Cuál favorece más el... Favorece la anarquía absoluta. Y España, al final, resulta que es una marca, la marca España, donde se vende España de manera general por un organismo central, estatal, pero que solamente tiene competencias de promoción, pero no competencias de políticas, que al final son las que cambian las cosas, las que son capaces de corregir los desajustes, los desequilibrios, etc. Entonces, yo creo que hay hoy día un problema en ambas direcciones. Quizá los que pensamos que estamos en el centro defendiendo la sostenibilidad asumimos desde el principio que somos los grandes incomprendidos y que estaremos odiados por todos, por los de un lado y por los de otro. Pero al final, te das cuenta de que, por un lado, el turismo debe ser desarrollado de manera más expansiva para frenar, por un lado, el desempleo y mejorar las condiciones laborales de aquellas personas que ya están trabajando en el sector turístico, por un lado, y de paso, permitir que sea el turismo con su crecimiento económico, con su desarrollo económico y socioeconómico, como yo digo, recuperar o al menos conservar esa identidad y ese patrimonio tangible e intangible que de otra forma posiblemente va a desaparecer o ser sustituido, o ser sustituido por cosas más comerciales o más globalizadas, digamos. Globalizadas sería la palabra. Y luego, por otro lado, el otro lado opuesto que exige un mayor control, una mayor sostenibilidad, pero que no tiene en cuenta el crecimiento económico porque posiblemente ninguno vive de ese sector. Ese equilibrio es donde te la juegas, tienes que encontrar ese equilibrio. Claro, hay que encontrar ese equilibrio para buscar la sostenibilidad que, por otro lado, tampoco es imposible. Hay muchos casos que podíamos estudiar, no solamente... Y trasladarlos a España, etc. No solamente el Camino de Santiago, podríamos hablar de muchos casos que están bien gestionados. Vale, pues una última cuestión para ir concluyendo porque todo esto, fíjate que hemos hablado de turismo, economía, prosperidad, identidad, patrimonio, el equilibrio sutil que hay que encontrar entre todos estos vectores. Pero una cosa que tú me comentas mucho es que detrás de un turismo bien planificado y un patrimonio bien ofrecido al visitante, se desarrolla la virtud del patriotismo. Patriotismo como virtud. Olvidémonos ahora de ideologías políticas. Patriotismo como virtud se desarrolla allá donde hay una planificación correcta de ofrecer el patrimonio como algo turístico. Entonces eso alimenta el sentimiento patriótico en la gente. Como virtud, el patriotismo virtuoso. Sí, si analizamos lo que acabas de describir desde un punto de vista antagonista, opuesto, es decir, no hay desarrollo turístico vinculado al patrimonio autóctono y por lo tanto estamos en un país cada vez más apátrida, como es España, habría una relación posiblemente directamente proporcional. Posiblemente si analizamos algunos países donde se viaja mucho internamente, donde hay muchísimos desplazamientos internos, donde cualquier ciudadano de algún país que podríamos mencionar no puede morirse sin visitar todos sus parques nacionales, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Sin embargo allí todo el mundo es patriota. Aquel ateo o aquel británico de izquierdas visitará con su bandera británica todos los parques nacionales ingleses y siempre hablará bien de los poetas británicos por muy de la clase alta que sean, aunque él sea de izquierdas. Ese patriotismo existe, es un patriotismo natural, espontáneo, vinculado realmente al patrimonio, a los ancestros, a la raíz. Es un patriotismo, perdón, que es inducido. Es un patriotismo que se produce precisamente por la experiencia del descubrir tu propia, más que tu patrimonio, tu propia herencia. Es decir, ¿quién eres tú y de dónde vienes? Porque realmente las sociedades actuales jóvenes, que cada vez son menos patriotas, evidentemente, también es directamente proporcional al desconocimiento absoluto de quiénes son, quién era tu padre, quién era tu abuelo, qué hicieron antes que tú. ¿Cuál es la historia de tu país, de tu pueblo? O de tu calle, o de quién es ser a tu familia. Eso nos lleva a que, en realidad, hay una especie de desconocimiento total del valor de la herencia. La herencia ya no está presente en nuestras vidas, y a partir de que no está presente, viene la contra virtud o antivirtud de la patria. Claro. De la patria. Dices, España es el país más apatria del mundo, en cierta medida. Si hubiera un reencuentro con el patrimonio artístico, cultural, literario, gastronómico, paisajístico, ese reencuentro cultivaría un sanopatriotismo, liberado además de cargas ideológicas. Sí, pero... Sea de izquierdas o de derechas, como ocurre en Estados Unidos, que sea de izquierdas o de derechas, hay un sanopatriotismo. Hay un sanopatriotismo. Y tú fíjate que esta es una de mis leitmotiv en mi lucha o pelea de la política turística, que al final dices, bueno, y es posible que haya relación, un poco pensando en Bofalta, es posible que haya relación entre la falta de patriotismo y el interés de los gobiernos, de unas ideas u otras, en que no haya patriotas y la falta de políticas turísticas y desarrollo turístico. ¿Hay una relación directamente? No estoy seguro. Bueno, yo tampoco estoy seguro, pero lo que sí que es cierto es que en la otra dirección se ocurre. Es decir, como acabas de describir, hay países que son muy patriotas, que se preocupan más de su país, que son más conscientes y que hay una relación directa entre el conocimiento mediante el viaje, mediante el turismo. Sí, yo en Escocia, en Inglaterra y en Estados Unidos, directamente lo llaman heritage, herencia. Entonces hay lugares señalados como lugares de herencia. Entonces donde vas, tanto si eres extranjero como si eres nativo, a encontrarte la herencia de ese lugar. Y en el encuentro con la herencia, el que es nativo, tiene una experiencia de sanopatriotismo. El ejemplo de Estados Unidos es Palmario. Cuando visitan las montañas rocosas, Yellowstone, Rocky Mountains en Colorado, dicen la belleza de nuestros parajes, y se sienten ahí con la mística del Far West. Bien, pues en España, la mística de nuestros paisajes, de nuestro romancero, de nuestras tradiciones, desde el cantar de Mioziz al Quijote, todo eso, fíjate, en Castilla-La Mancha tuvimos el año del Quijote, te acordarás. Sí, claro. Que iban a promocionar la mancha y los parajes... Iban a ser el ombligo del mundo. Y los parajes manchegos y el romanticismo de La Mancha como paraje donde el Quijote, el caballero de la triste figura, nada ocurrió de eso. Se planificó mal, no se consiguió y no hubo reencuentro de los castellano-manchegos con su comunidad, pero no hubo reencuentro de los españoles con los parajes de La Mancha. No. Un paraje propio de su tierra. No. Entonces, realmente, es verdad que un patrimonio bien ofrecido con unas herramientas turísticas bien planificadas genera a su vez una virtud que yo creo que hasta hace no tanto era una virtud para todo el mundo, a diario igual está esta mal vista, pero es la virtud del patriotismo y ciertamente en España que tenemos un problema grave de identidad y de patriotismo no estaría de más traer con esta población maldición. Yo es que lo veo como una vivienda. Sí, sí. Y sabes lo que pasa que también uno de los principios fundamentales o filosóficos de las teorías del turismo reconocen la libertad de cualquier ser humano a poder viajar cuando tiene la libertad valga la redundancia de poder hacerlo y de tener libertad económica. Se producen dos aspectos muy importantes. Cuando alguien viaja tiene primero libertad económica para poder viajar y también dispone de su tiempo de ocio. Tiene libertad de tiempo de ocio para ampliarlo en ese viaje. ¿Qué ocurre? Que a mayor capacidad de desplazamientos y de viaje mejor o mayor libertad tiene una sociedad. Por ejemplo, siempre decimos la Europa del Norte viaja mucho. Los franceses, los ingleses, los noruegos, claro, es que tienen mucho dinero y mucho tiempo. Y en España no viajamos tanto. Estamos todo el día trabajando y encima no tenemos un duro. Claro, existe también una relación directamente proporcional entre el desarrollo turístico y la intensidad turística estatal, regional o local en un sitio y el nivel de libertad económica y temporal que tiene un ser humano o una sociedad en este caso. Y eso a los políticos analizarlo en profundidad no les gusta porque pone encima de la mesa, destapa o deja con el culo abierto, digamos así con esa expresión tan vulgar, una realidad que se puede atacar de unos aspectos al menos desde unos prismas o desde unos aspectos que no se han tratado con anterioridad. Entonces, en ese sentido, digamos que la sociedad española está bien como está. No es necesario que viaje mucho, no hay que... Que vayan a los destinos de Sol y Playa. Cuando vaya que vaya al destino de Sol y Playa que al fin y al cabo es muy barato y por lo tanto no necesita más libertad económica para viajar, que vaya al Sol y Playa, que no viaje mucho y todo está bien como está. Ya para eso vienen los alemanes que tienen más dinero y más tiempo y luego damos los datos y ya está. Sin embargo, la función social del turismo en este caso no se cumple. Y yo creo que un Estado que aspigue a cuidar a sus ciudadanos pues tiene que buscar esa función social del turismo. Que sus ciudadanos tengan cada vez más libertad económica y más tiempo libre para emplearlos. Si quieren, en viajar o en otra cosa. Algunos que lo pueden emplear su tiempo libre en pintar cuadros o lo que sea, pero mucha gente lo puede emplear y en viajar. Y esto yo creo que es muy interesante. Y una cosa más también que me estaba acordando cuando hablabas de la identidad. Fíjate que hablando de patriotismo yo conozco muchos casos sobre todo relacionados con el ecoturismo. Es decir, con ese turismo que se desarrolla de forma social en espacios protegidos o lo que yo llamo sitios patrimoniales que es un concepto un poco más amplio, más abierto, pero pueden ser culturales, naturales, antropológicos, arqueológicos, incluso intangibles, que se han dado casos donde grupos culturales determinados han encontrado su patriotismo gracias al patriotismo. porque han conseguido devolverles el amor propio a su tierra, a su lugar, a sus historias y arrancarles ese sentimiento despectivo y negativo que tenían por todo lo que era suyo. Que han despertado de la estupidez apátriga como por ejemplo la gastronomía, su folclore, su forma de vestir, sus leyendas, las historias del lugar. En España podríamos poner ejemplos de algunos pueblecitos pintorescos donde aquel garrulo pueblerino y ruralizado ha descubierto que esa forma de ser, esa forma de vida que antes tenía que aportarla, ahora de repente tiene un valor y viene gente de fuera a ver cómo vive. Por lo tanto... Que es una vida al final más auténtica que la de la globalización. Esa que era de garrulo entre comillas al final tiene unos niveles de autenticidad que no son los de la vida globalizada. Pero es el turismo en toda su expansión literal, con todo su proceso, el que ha permitido poner digamos en orden o en juego o conectar a todos esos actores mediante el turismo por un lado a ese pueblerino que en los años 60 era derostado y nadie quería ver a un pueblerino y ahora a que todo el mundo pues quiere ir a un mundo rural. Como experiencia en la vida rural. Hay una frase que yo leí hace mucho tiempo cuando empecé a estudiar el desarrollo rural y todo el mundo rural que decía fíjate que interesante decía los mismos motivos que provocaron que en los años 60 se produjera el éxodo rural de todas las regiones de España hoy provocan que un montón de españoles y un montón de personas cada vez más quieran volver a esas zonas. los mismos motivos es decir el aislamiento la comida o la gastronomía muy básica muy austera el silencio la lejanía las distancias entre los pueblos esos motivos que provocaron el éxodo pues se convierten en valores tangibles para desarrollar el turismo y la economía. Maestro nos llevaría muy longos a otro debate. Sí, bueno. Seguirá un debate interesante cómo es que el éxodo rural lo que provoca el éxodo rural es lo que ahora invita a la gente a salir de las ciudades. Pero bueno eso será otro día ha sido un placer charlar contigo Nacho muchas gracias por venir. Muchas gracias. Tenemos más temas que hablar la silla de Tolosa el perro balano los lobos los lobos los idos del lobo es nuestra especialidad lo haremos más ocasiones.